Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, hoy traigo aquí un vídeo más de información de Origin En la que, si vamos a tienda, juegos gratis, invito a la casa, ya lo veréis aquí Está en el Dragon Age Origin, yo lo voy a dar ya Es un pedazo de juego de rol, no tiene online, vale, pero es tipo Skyrim y tipo Diablo Está muy bien, yo lo jugué para la Play 3 y aquí que te lo regalan, pues... Está muy bien, es un juego de rol, a ver si podemos ver... Vamos a conseguir ya Y aquí lo tenemos, es un juego de rol, en el que te puedes elegir, creo que era un humano, elfo, mago... Vamos, que tenía como tipo Skyrim El juego está muy bien Y aprovechar que es una ganga, os lo digo yo, que es un buen juego y gratis Una Origin Dragon Age Pues espero que os haya gustado esta información cortita, pero mirad cuánto ocupa Ocupa 15,62 Así que, si os ha gustado, espero que lo compartáis, que lo botéis y lo creguéis a favoritos Y compartidlo, porque la gente necesita saberlo también, como hicisteis con los Sin2 Que vi que si lo compartisteis y lo visteis Así que, sin nada más, hasta luego, chao Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!